Shalom alejim verajot, haberim vejaberot, bendiciones de los siete cielos, se derramen sobre ustedes, amigas y amigas, les habla Molena Andazuta, y esta es una nueva clase relámpago de Kabbalah Kadosh, de transmisión en excepción sagrada, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, amén vejame, en el día de hoy vamos a hablar de eso precisamente, de lo sagrado, de la palabra Kadosh, tres veces la palabra Kadosh se le llama Kedusha, y vamos a escribir Kadosh, Kadosh escribe con la letra Kut, la letra Dalet, la letra Vat y la letra Chin, Kadosh, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, que significa santo, sagrado, Kadosh. Y tres veces Kadosh representa al letra, Baruch Hashem, Hashem, Baruch, a Adonai Sebaor, Baruch Hashem. La gematría sagrada de Kadosh es igual a cien para Kut, cuatro para Dalet, seis para Vat y trescientos para Chin, que sería igual, trescientos más cien es cuatrocientos más seis más cuatro, cuatrocientos diez. Cuatrocientos diez se cancela o suprime el cero y nos queda cuarenta y uno, cuatro y uno, cuarenta y uno. Este número cuarenta y uno, le agregamos por coler una letra Alev, y es igual a cuarenta y dos, como las cuarenta y dos palabras de Ana Bejoa, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. También, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, podemos ir directo a sumar cuatro más uno, que es igual a cinco, cinco es la letra Hei, la quinta letra del alefato hebreo, de la Shon Hakodeshi Brit, de la lengua sagrada hebrea, que está representada en el nombre inefable dos veces, Yuhei, Banhei, en el aspecto del creador y en el aspecto de lo creado, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y la cefila número cinco, que es el aporte de la vida, que se encuentra en el palacio, o pilar de la izquierda, el pilar del rigor, de la disciplina, de la prueba, sí, del juicio, se llama Yevurah, que está rigiendo el planeta Marte, Baruch Hashem y Baruch, y el patriarca que se encuentra en esa cefila, es el hijo del primer hebreo, Isaac, el padre del primer israelita, Jacob. Y esta es la cefila de Isaac, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Sí, bien. Si escribiésemos en la lengua sagrada hebrea, tres veces Kadosh, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, vamos a crear una meditación muy especial, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, con un Kamehasegulat, Kadosh, o un sello de protección sagrada muy especial, ahora les muestro. Kod. 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 Shin Kud Dalet Bat Shin Baruch Hashem, Hashem y Baruch Cuando sumamos Baruch Hashem Estos tres Kadosh Que ya dijimos que son igual A 410 Que es igual a 5 Tenemos 5 5, 5 Que es igual a Al nombre sagrado Yud Hei A Yav, uno de los nombres Del Eterno, Yav Baruch Hashem, que es igual a 15 Baruch Hashem Hashem y Baruch Si Entonces Vamos a borrar Las almas O números Baruch Hashem Y ya sabemos que Tres veces Kadosh es igual a 15 Y 15 es el valor numérico De este Nombre sagrado del Eterno Yav Yujey Yud Hei Baruch Hashem Hashem y Baruch Vamos a crear Ahora Este Kameat Con los tres Kadosh Y con el nombre De sagrado Yujey Baruch Hashem Hashem Baruch Como lo vamos a hacer De la siguiente forma Vamos a escribir Kadosh De esta forma Baruch Hashem Hashem y Baruch Ya se dan cuenta Vamos a crear Con los tres Kadosh Un círculo De 360 grados Y aquí tenemos el círculo Baruch Hashem Hashem y Baruch Y vamos a colocar Baruch Hashem Hashem y Baruch Dentro de este círculo En el centro Yujey Yud Hei Y así vamos a colocar Kadosh Si Kadosh Seguimos Con el otro Kadosh Baruch Hashem Hashem y Baruch Y ahora El otro Kadosh Y estamos construyendo Este cameal celular Recuerden Que la esfera De 360 grados El círculo En la geometría sagrada Equival A la última letra De los 22 bloques De la creación A la letra Tab Que es la cola De esa serpiente Que muerde su cola Alef Que muerde su cola Que es Tab Baruch Hashem Hashem y Baruch Que le encontramos Baruch Hashem Aquí en este momento En el ahora Yujey En el centro Kadosh 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 Alrededor Baruch Hashem Hashem y Baruch Si Encima vamos a colocar Shaddai Si Baruch Hashem Al lado Derecho Vamos a colocar La letra La letra Alef Y al lado Izquierdo Vamos a colocar La letra Alef Y debajo Colocamos la letra Alef Tenemos tres letras Alef Que representa Ejet Acher Ejet Yo soy el que yo soy Ejet Escribe Alef Hey Yud Hey Acher se escribe Alef Shin Reis Y Ejet Se escribe nuevamente Alef Hey Yud Hey Yo soy el que yo soy Baruch Hashem Y tenemos este Kameha Sebulan Con Kadosh 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 Y Yugei En el centro Tenemos Shaddai Encima Baruch Hashem Hashem y Baruch Y ahora Vamos A trazar El símbolo Del proto hebreo Para Ayin La letra Ayin Ojo Encima Colocamos Una corona Una letra Shin Baruch Hashem Hashem y Baruch Y ahora Vamos a trazar En el lado Inferior derecho También Una letra Ayin En el proto hebreo Hebreo antiguo Egipcio simplificado Y en En el lado extremo Lateral izquierdo Con su respectiva letra Shin O corona Encima Y aquí tenemos El Kameha Sebulan Para Kadosh 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 Kameha Sebulan Toma luz por la nariz Que tengan la vida En el ombligo Libren amor Por la boca Kadosh 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 Qud, Dalet, Var, Shim, Yud, He, Shim, Dalet, Yud, Alef, He, Yud, He, Alef, Shim, Resh, Alef, He, Yud, He, Ainsor, Eleg, Alef, Amén. Y introducimos lentamente nuestro cuerpo rodeado de una luz blanquecina transparente dentro de un Merkabat dorado. Sí, un Magendavid que gira en todas las direcciones. Un Merkabat santísimo. Merkabat Kadoshim. Baruch Hashem, Hashem el Baruch. Y ahora se despide. Y ahora se despide de ustedes, Morena Andasuta, que ha concluido esta clase del ámpago de transmisión y recepción sagrada de Kabbalah Kadosh. Y nos vemos en las próximas clases. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Recuerden este caminar secular. Kadosh. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Amén, ve, Amén. Shalom. Máshalon. Adiós. Gracias.